Pero, así que estamos siendo engañados, ¡Gloria! Hola y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, yo soy Yui y hoy volvemos con un poniendo a prueba una receta. Ya desde hace un par de días me he estado rondando en las recomendaciones para mí de YouTube, un vídeo de Taste Show que yo no conocía este canal, es un canal de recetas asiáticas, sale un señor así haciendo su receta súper rápido con su musiquita oriental y tal, y me estaba rondando todo el rato la misma receta de hacer un arroz con verduras y tal en una arrocera, y dije, voy a meterme a verlo, pero claro, es que la historia no empieza ahí, porque ya hace medio año o así, cuando yo aún no tenía mi propio canal, vi la receta de Shao In Meishi, que a esta chica se la ha seguido hace muchísimo tiempo, que es un canal como súper curioso y que llama mucho la atención porque sus miniaturas son súper sencillas, tipo dos huevos encima del arroz, un plátano encima del arroz, y dices, ¿qué es eso? Al principio ya tenía todos los títulos en chino y luego como que los cambió todos al español, y de hecho su vídeo más viral también es de la receta de la arrocera, que tiene ni más ni menos 32 millones de visualizaciones, creo que su vídeo más viral es que su miniatura es arroz con cuatro huevos crudos tirados ahí encima, y en el título pone, desde que supe que el arroz se puede cocinar así. Y ahí termina la explicación. Y en su momento ni siquiera intenté hacer esta receta, me llamó la atención como la manera de hacerlo, pero los ingredientes como que no me atraían demasiado, la verdad, como para probarlo, pero desde esta semana que me empezó a rondar el vídeo de Taste Show me metí a verlo, y este sí que me ha llamado la atención, y de hecho este vídeo tiene ya casi dos años de antigüedad, así que este vídeo es más antiguo que al de Xavi Mes, del canal de esta chica, y los ingredientes, como he dicho, me han gustado bastante más, yo no sé si es por el chile, el ajo y todo eso, que a mí me encanta, me pirra, y lo tenía que probar, así que dije, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con la receta de este señor. Que de hecho creo que también es su vídeo más viral porque tiene casi 20 millones de visualizaciones también, y es que yo no sé qué pasa con las recetas de la arrocera, que a la gente le gusta mucho por lo visto, así que nosotros lo tenemos que hacer también para ver si de verdad está tan bueno. Así que nada, vamos a empezar ya con esta receta, y como sabéis me podéis hacer todas las recomendaciones y sugerencias que queráis de recetas que podemos hacer en el canal, que yo hago de conejilla de indias, lo probamos en este canal y os digo qué tal han salido, si es fácil, si no es fácil, si está rico, no está rico, y ahora sí ya empezamos. Pero eso sí, no os olvidéis de darle al like y suscribiros antes. Me voy a poner el vídeo aquí y vamos a ir haciéndolo a la par que el señor, lo primero que hace es cortar un trozo de 50 gramos de jamón cocido, que yo creo que ahí hay mucho más que 50 gramos, pero bueno, nosotros no tenemos eso y vamos a estar utilizando este manjar de aquí, que es secreto ibérico marinado en salsa de soja, que me dio mi madre, y va a quedar muchísimo más rico, estoy segura, así que vamos a cortar esto primero, primero en tiras largas y luego en cuadraditos tratando de que tengan todos más o menos el mismo tamaño. Reservamos en un plato. Lo siguiente que hace es cortar de la misma manera la zanahoria, pero pone que son 30 gramos, y yo no me lo creo porque su zanahoria es inmensa, y la mía tiene este tamaño que es mucho más pequeño, y lo he pesado y son 60 gramos ya. Así que para mí, que yo creo que la persona que cocina y la persona que edita tienen que ser dos personas diferentes, y que ha dicho, vamos a poner unas cantidades así, según yo a ojo, y ha puesto 30 gramos, que de hecho luego he seguido mirando la receta completa, y en todas pone 30, 30, 30, 30, y es imposible. Así que nada, yo creo que nosotros lo vamos a hacer a nuestra medida, y luego yo os cuento cuánto he utilizado yo, porque yo sí que lo voy a pesar, y como le he dicho yo, pues os voy a decir cuánto he utilizado exactamente. De la misma manera que él, vamos a cortar la zanahoria, así como en lonchas primero, luego en tiras, y ya al final en cubitos. El señor continúa cortando unas setas shiitake frescas, que sé que no son muy fáciles de encontrar en el mercado, así que podéis utilizar igualmente unas portobelo, o en mi caso que voy a utilizar champiñones, que las tenía ya por casa y las tenía que utilizar, la cuestión es poner algún tipo de setas, y las vamos a cortar igual que él, en cubitos también. Ahora continúa sacándole los granos a una mazorca de maíz entera, pero yo las tenía ya congeladas, así que vamos a estar utilizando esto. Y ahora va con el apio, que es donde más se nota que el gramaje y la cantidad que utilizan, se lo están inventando totalmente, porque yo tengo aquí mi ramita de apio, una sola, que él está utilizando dos ramas de apio, tengo una sola, y esto lo he pesado, y pesa 75 gramos, así que ni de coña están utilizando solo 30 gramos. Ya lo digo yo. Y es que es eso, o están poniendo dos apios para que parezca más abundante, lo cual no tendría mucho sentido tampoco, pero bueno. Vamos a cortar esto, igual, en tiras finas, y después en cubitos. Y ahora llegó el momento de presentaros mi arrocera, que en realidad es arrocera barra guión olla express, porque no es como las demás que le dan al botoncito y se levanta la tapa, por dentro es lo mismo, funciona exactamente igual, solo que esto pues, la tapa se pone, tiene el pitorrillo de la olla express también, y aquí está todo en chino, pero te dice un poco las funciones que hace de cada cosa. Ahora es cuando pasa al momento arroz, que pone que le echa dos tazas de arroz largo, que para que os hagáis una idea, cada taza son 200 gramos de arroz, que se dice pronto, es una barbaridad, así que yo solo le voy a echar una taza de cada, primero le echa el arroz largo, aquí va una taza, y otra taza del arroz redondo, que aún así para que veáis es que es mogollón de arroz. Lo vamos a mezclar un pelín, que esto es algo que hacen todos los chinos cuando comen arroz, que es mezclar grano redondo con el largo. Un chino que sabe comer bien el arroz dice que el arroz redondo es como muy pegajoso, muy pastosillo, y luego se utiliza solo el arroz largo, es que se queda muy seco, entonces lo que hacen muchos muchos es usar ambos, mezclarlos y conseguir la textura perfecta, que es cierto porque yo también lo como así. Y lo extraño de todo esto es que ni lo lava ni nada, que eso sí que es muy extraño, pero le vamos a hacer caso. Y luego le agrega una taza de agua por cada taza de arroz, así que una y dos. Lo voy a repartir como un poco equilibrado por la olla. Le pone un tomate en medio y todos los ingredientes que hemos cortado antes alrededor. Ponemos aquí el tomate, los champiñones, el apio, la zanahoria, el maíz, lo giro un poco para que veáis, la carne y guisantes. Que he de decir que me siento como un poco engañada con los guisantes, porque en ningún sitio lo pone y de repente ahí lo cuela, y lo he visto por suerte porque he visto el vídeo como cinco veces para preparar los ingredientes, pero si no, no me hubiera dado cuenta, así que estamos siendo engañados. Y ahora es cuando tiene ya todo metido en la olla, así que lo está condimentando con aceite de oliva, sal y pimienta. Chorro de aceite de oliva, sal y pimienta. Ponemos la tapa y lo ponemos en el punto de cocinar arroz. Cuando ya lo tiene todo metido cocinando, se pone a preparar como una salsita para echárselo después, y lo que hace es encender el fuego, echarle aceite para cocinar, luego le pone ajo y unas chalotas y las sofríe. Le añade agua, salsa de soja, salsa de ostras, azúcar, vinagre blanco. Y ya como llegado a este punto ya deja de poner las cantidades, ¡Ea! Que se sirva cada uno lo que quiera. Le echa también guindillas rojas y cebolleta, la parte como verdecita. Esto lo deja reducir y lo deja ahí apartado para echárselo al resto de la receta. La receta dice que son 35 gramos de ajo y 5 de chalota, que como ya sabéis, los gramajes que ponen no me lo creo en absoluto. Así que yo voy a estar utilizando dos dientes de ajo y una chalota. Primero voy a picar el ajo, lo voy a apartar en el plato, y voy a cortar la chalota en rodajitas, como hacer. También lo dejo ahí. Y ya que estoy cortando, pues dejo preparado la cebolleta y la guindilla, que yo creo que voy a usar solo la mitad porque tampoco nos queremos morir del picante comiendo un arroz. Empezamos entonces calentando un poquito de aceite. Le vamos a echar el ajo y las chalotas. Cada que se ve ya como el ajo aquí doradito, lo que vamos a hacer es echarle todo lo líquido, que es agua, la salsa de soja, salsa de ostras, el vinagre, que dice vinagre blanco, pero no tengo, así que le voy a echar vinagre de arroz chino, y el azúcar. Y ya le voy a poner el resto de ingredientes, que es la cebolleta y el chile rojo. Lo vamos a integrar todo bien y voy a apagar el fuego. Aunque he de decir que a él se le queda como mucho líquido, yo para mí que es todo un invento lo de las cantidades que mete, porque yo lo tengo súper seco ya, entonces no sé cómo va a salir esto. Igualmente yo creo que le voy a echar un pelín de agua para que se cocine un poco más todos los ingredientes. Un poquito de agua. Y creo que le voy a dar un poco de fuego para que se reduzca un pelín y se ponga la salsita más espesa. Uy, esto huele. Y yo creo que ahora ya sí lo tenemos finiquitado la salsa. La arrocera ya marca que ha terminado de cocinar, pero como es como una olla express, pues tenemos que dejar que baje el pitorrillo y luego ya le echamos la salsa a ver qué tal está. Pues justo lo he dicho y justo se ha bajado el pitorrillo, así que ya lo podemos abrir a ver qué nos encontramos aquí dentro. Pues en principio igual que antes, pero cocinado. Vamos a echar nuestra salsita aquí adentro. Uy, se me ha caído todo ahí. Ahora lo removemos todo. El tomate está como súper blando. Yo no sé, la piel, si hay que sacársela, él no se la saca, así que igual lo dejamos así y vamos a revolverlo todo a ver qué tal se queda. Lo que ya estoy notando es que el arroz está como súper húmedo, súper mojado, así que no sé si eso me va a convencer. Me voy a servir un poco para probarlo. Estoy salivando ya solo de olerlo porque tengo muchísima hambre que no he desayunado, pero es que huele muchísimo, muchísimo a tomate. Está rico, pero a mi gusto está como muy húmedo. Me ha faltado echarle un poco de sal. Sabe muchísimo a tomate, así que si os gusta tomate, este es vuestro plato, porque sabe muchísimo. Y lo único que me parece es que está muy húmedo. Esa es la única pega que le pongo. Y lo cierto es que así en balanza, tiempo y esfuerzo... Os diría que os hagáis arroz frito cuando os haya sobrado arroz blanco de otro día. Está mucho más rico salteado en la sartén con unas sobras, porque en verdad esto es como un arroz medio caldosillo, o sea, no tiene caldo, pero está muy húmedo. Y a mí no me suelo gustar tanto en las versiones chinas de arroz con verduras y todo eso. Me gusta mucho más frito, salteado. Y eso se consigue muchísimo mejor con un arroz del día anterior y tal, porque tiene muchísima menos agua ya. Y se queda como el grano mucho más separado, y esto es como más pastosillo, más... No lo sé. Como que no me convence del todo, la verdad. Está rico, pero... Pero eso sí, el secreto ibérico marinado en salsa de soja, cada vez que te encuentras un trocito, es como... ¡Gloria! Es lo más rico que tiene este arroz. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, regaladme un like, compartiros, no os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!